¿Querés comer rico? Vení, Dami, porque acá hay unos malfatis que te vas a volver loco. Mirá, Sairi, malfatis de espinaca, ricota, salsa de hongos, una maravilla. Corazón, 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 corazón. Pensé que no me había quedado más gusto, no se lo habían comido todo. Escuchame. Ahí está. Miren esto, rico el platito, te lo enseño a hacer rápidamente. Si te digo malfatis, ¿qué lo pasa, Sairi? Esto es más calentito. Mucho queso, mucho queso, Sairi. Toma, toma, toma. Mucho queso para mí. Vine con mucho hambre hoy. Mirá, mirá, mirá. Aparte, ¿qué hora es? Paulita Chávez le entra directamente a lo dulce. Paulita, no tenés esto salado para vos, Paulita. Sí, sí, acá lo salado. Aparte las tortitas que nosotros tenemos también salado. Bueno, chicos, les enseño a hacer rápidamente malfatis. Cuando te digo malfatis, estoy hablando de una pasta italiana que está mal hecha, ¿de acuerdo? Por eso es su nombre, mal hecho, malfatis. Esto está perfecto. Esto está perfecto. No, obviamente. Malfatis. Es súper, súper fácil. Vas a poner ricota, harina, ¿sí? Voy a mezclar ricota. Un pequeño consejito si querés. Vos podés agarrar la ricota que compras, la escurrís entre un lienzo, entre un trapo de cocina, para que pierda parte del suelo y de esa manera esté mucho más sequita para la preparación. Cuanto más sequito esté esto, menos harina le vas a poner, mejor te queda tu malfatis. ¿Malfatis de espinaca? ¿Sabés cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aceite rico, aceite caliente en una olla. Entonces lo que voy a hacer es cocinar la espinaca de una manera muy clásica que se llama a la italiana. Le pongo sal, le pongo una generosa, pero generosa cantidad de nuez moscada. Le voy a poner un poquito de ajo, lo saco del fuego, mirá. ¿Ya está? Me levanto, ahí va, ahí va. Lo saco del fuego. Y seguís ahí, arriba. Y sigo acá arriba con la... Voy directamente... Bueno, ¿dónde queda? Acá de Nicodal, perfecto. Voy a cocinar entonces esta espinaca rápidamente. ¿Qué va a pasar si vos no haces esto? ¿Qué pasa? Conserva mucho mejor todas las vitaminas, color, proteínas, y te queda una espinaca mucho más rica. Esta sartén la voy a usar, por eso la dejo ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, seguimos mezclando. ¿Qué tiene que tener? La masa de malfati. Le puse ricota, le puse harina, le pongo sal. Buena cantidad, ¿eh? Buena cantidad. Le pongo nuez moscada. Generosa la cantidad de nuez moscada. Nico, ¿me pasas el resto de la espinaca? Sí. Queso rallado. Ah, mira, lleva queso rallado. Sí, ponele quesito rallado para que te quede bien lindo. Con razón. Sardo, parmesano. El que tengas en casa. Acá sabés que no tengo ninguna elección en particular. Te permito que si tu bolsillo da para un rico parmesano, un rellenito, vayas con eso. Un sardo también, bienvenido. Perfecto. ¿Sabés qué le ponemos? Jamón cocido picado. ¡Chiquitito! Ahí va. Chiquitito, chiquitito, picadito. Lindo, perfecto. En este momento dejó de ser vegetariana la preparación del malfati para tener carne. Carmixta. Exactamente. Es que se siente el saborcito del jamón. Miren esto ahora, chicos. Huevito, dos. La preparación de un gnocchi es similar. La diferencia, si querés, es que en este caso no tiene polvo de hornear. Claro. Clásicamente, quizás un gnocchi sí lo va a tener. Y por otro lado, que esto lo hacés de verdad con toda la familia, con los nenes, qué sé yo, dando vueltas. ¿Y esto no tiene papa? No tiene papa, pero vos podés tenerlo. No tiene ricota. Gnocchi de ricota. Claro. Y no lo hacés un 29. No, obviamente. Lo hacés el 28 cuando quieras. Espinaca acá, picadita o directamente como salida de la sartén. Ahí está. Bueno, está entrando Zaira a los malfati. Están cursando, Zairi. Zairi, ¿cómo están los malfati? No, están espectaculares, te digo. Perfecto. Ya te podés dedicar a esto tranquilamente. Estoy pensando en dedicarme a esto. No, va muy bien por ahí. Solamente me pongo guantes porque estamos acá en el programa. Si no va la manopla. Si no va la manopla limpia, bien lavadita. Va, va. Alcohol en gel va. Apágame. Antes. Alcohol en gel, sí, bien lavadita. Una buena lavada de manos. Una buena lavada de manos va a estar muy, muy bien. La incorporación es esta, mirá. Ahí, sencillo. De acuerdo, no lo amases. Fundamental que vos esto no lo amases. Se incorpore nada más. Se incorpore. Lo incorporo, lo incorporo, lo incorporo. Una vez que está totalmente incorporado, si es necesario, agregás un poquito de harina. Si no, se molin. Y si está correctamente, que vos sentís que esto está bien, no necesitas nada. Ahora sentiste eso. Nico, le tengo que meter pata. Tráeme el plato todo porque quiero que... Ya viene. Ya está Pilar Sordo, señor. No, sí, señor. Le quiero meter pata. De acuerdo, no la quiero hacer esperar. Por favor. Como la quiero a Pilar Sordo, Dios mío. Qué claro lo tiene. Listo el fuego ahí para que se caiga el tío. Totalmente. Muy clara la relación. Malfátil. Hombre y mujer. Sí, masa. Cuadrado. Corazón. De acuerdo. Corazón, corazón. Tiene secretito adentro. Ahí va, ahí va. Ya está, chicos. Malfátil terminado, ¿se entiende? Es más fácil que un gnocchi. Te lo repito. Es más fácil que un gnocchi. Malfátil que un gnocchi. Exacto, mirá, vamos de vuelta. Ahí va. Chiquito. Cuchara. De acuerdo, agarro. Si yo te digo, un malfátil es esto. Mirá, un gnocchi mal hecho. Ahí va. Ahí te lo dejé sobre la boca. No le pones más más. No es mal hecho. Es de vago. Exactamente. No, no es de vago. Para nada. Es más grande que un gnocchi. Es más grande. Es un poquito más grande. Y especialmente, en este caso, porque tiene un corazón de musa. Qué rico. De acuerdo. Tiene un corazón de musa. Fíjate, ahí lo tenés listo. ¿Cómo sigue esto? La salsa, que es súper sencilla. Es espectacular. Bien, bien fácil. Fácil y colorita. Obvio. ¿Tenés un poquito de manteca? Sí, tengo. Arriba la manteca. Siempre hay que tener. Bueno, mezclame manteca con aceite. ¿De acuerdo? Ah, mirá. Ahí va. Va a quedar muy bien. Arriba de eso, mirá. Champiñones. Champiñones. Tengo portobelos. La mejor salsa del mundo, señores. Qué rico. Divino. Fabuloso. Por tu piel. De verdad. Está pelísimo. Hermoso. Hermoso, chicos. Hermoso. Hermoso, chicos. Eso es hermoso, pero va a ser hermosa la charla con Pilar Sordo. Y vos, desde casa, si querés participar, si tenés alguna duda, le querés hacer preguntas al hashtag Morphi Telefe, Pilar Sordo en Morphi, pregúntale lo que quieras. Quiero ser feliz, Zayda. Quiero ser feliz en la pregunta, la respuesta te la va a dar. Muy bien. Chicos, Champiñones y portobelos. De acuerdo, un poquito de ajo, manteca, morrón, cebolla, cebolla de verdeo. La parte violeta, la parte blanca. Todo. Lico. Qué aroma. Lico. Buenísimo. Yo tengo un alfato y que ya lo mandé al agua, ¿de acuerdo? Están en el agua así. Agua hirviendo con sal. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Siempre, para cocinar la pasta. Un poquito de crema acá, mirá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No llegás ni de casualidad al verano con esto. Mirá esto. Fijate esto. Empieza a romper hervor. Empieza el frío. Rectificás. Nueva emboscada. Lo que está. Está viendo Pilar que se va a comer después del programa, ¿eh? Me sienta. Mirá lo que se va a comer Pilar Sordo después del programa. Ahí está. Lo vamos a hacer feliz, Pilar. Espectacular. Ahora, esto es igual que los gnocchi. ¿De qué estoy hablando? Sube la pasta. Sube el malfati. ¿Está calencho? Van subiendo, ¿eh? Ahí va. Van subiendo, lo pasás directamente de ahí. Del agua acá. Malfati. De acuerdo, con corazón. ¿De buzarella? Listo, chicos. Háganlo en casa. Disfrúten de la pasta que es muy bien. Muy bien. Muy bien. Pruebe los malfatis que son fáciles de dar. Te felicito, Justin. Chau, lindo. Chau. No te voy a dar besos porque ya tenés exceso de besos en el día de hoy. Malísima. It's the morning.